Música Tenemos a Dr. Panic desde su propio estudio que están trabajando en material nuevo, producción, rendición y muchas cosas como ya se pudieron dar cuenta Chequemos ahí el estudio de Dr. Panic Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Muy contento y agradecido por esta entrevista con ustedes Perfecto Platícanos del trabajo que has venido haciendo, producción, que es lo importante, ¿no? Hoy en día es un año importante, lo comentábamos también con Dafne pero en especial para el rock a nivel no solo nacional sino a nivel mundial para la música ya estamos hablando de profesionalismo por fin después de muchos años de picar piedra de varias vertientes del rock sobre todo hecho en el DF mexicano En ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú has producido a grupos de pop, a grupos de rock, has hecho remezclas ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues mira, por parte de la banda de Melovky, yo estoy a cargo de ella, yo canto, toco la guitarra, toco la músculo, hago mole y hago chambritas también Melovky se empieza en el año 2000 haciendo un proyecto como de Sightramp, de la música para rave saqué un álbum, saqué varias inspiraciones en Europa y como productor también estuve haciendo un proyecto llamado Electroquete que es una mezcla de música cubana, de zonas cubanas con hip hop y electrónica y también produje y estuve involucrado en un proyecto que se llama Space Home Project que es un proyecto muy chistoso de música psicodélica como de jazz, música psicodélica y electrónica que es como, este, una, más o menos, una alejanza de la música que se llama Space Age de los 70 pero con música electrónica y eso fue como mi carrera de, de, como productores estaba como una rata de estudio produciendo estos años y sacando cosas afuera y bueno y después con el proyecto de Melovky decidí como enfocarme totalmente en, en este proyecto y empecé el año pasado a, a, a cambiar el sonido de Melovky lo armé como un proyecto de música electro con rock y con punk combinado con algunas influencias de lo que estaba haciendo de Sightramp o sea, es como un sonido de electro con, con un poquito de, 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 de nostalgia lo que estaba haciendo antes, que hace que suene también un poco maniaco y diferente y empecé con el nuevo sonido de Melovky como una banda hay un baterista ahora que es el Dr. Psycho, que es el, el baterista Eddie Vega Dr. Hell en las guitarras, Rick Delis, yo soy Dr. Panic mi nombre Cristiano sería, eh, Rodrigo Baez ¿no? y eh, cuando empecé a hacer esta banda, empecé a hacerle remix a, a varias bandas de rock ya conocidas que son los Daniel, este, los Concords, eh, DLD, Tanque, eh, Key Vocal que es un proyecto alterno del, del vocalista de Moen y Alfonso Cucharbo y, eh, y esto como que fue formando el sonido de lo que está ahora Melovky ahora ya estamos, eh, haciendo el, el álbum de, de la banda ¿no? y, eh, también por el otro lado, eh, conocí a dos personas que estaban haciendo una disquera, eh, digital eh, y me asocié con ellos, me asocié en el modo de, de yo proponer a las bandas y darles como que el lado, eh, el lado de la IR el lado de artístico de, de la banda lo cual fue muy bueno porque involucré a Daphne que Daphne es colaboradora de, de Melovky ella hace las, todas las líricas y es colaboradora, eh, canta también en la banda y yo, pues colaboro con ella haciendo la música, o sea, con, con el proyecto entonces, eh, involucré a los primeros tres artistas de Robots Rock Records que es la disquera que es de Melovky, Daphne y, eh, Base Fuming Project y, eh, ahora, pues, eh, ya tenemos el primer lanzamiento que va a ser el, el, el disco de remises de, de Melovky que se llama Remises Volumen 1 que, eh, incluye todos estos remises que hice eh, antes de definir bien, bien el sonido de Melov están los Concords, los Daniels eh, DLD, equivocal Jimmy the Fingers que es una pista ingles que está bastante chistoso que sale, este a sus shows en calzones y en mallas como, tratando de semejar un, este el uniforme de Superman que está bastante surrealista y, eh, unos, eh, artistas españoles que se llaman Seth Pinkerton que acaban de estar en, en, en el Vive Latino eh, recientemente y, bueno, gracias a los artistas y a, y a, y a, y a la disquera y a nosotros pues, logramos sacar esta compilación de remises que va a salir antes del álbum y va a ser en su release, debuts el primer bebé que va a salir de, de Robots Rock la ventaja de este release es que lo vamos a regalar va a ser un release eh, totalmente gratis eh, que va a incluir un bucle digital este, hecho por una una compañía de de diseñador se llama Alteres este, nuestro BJ que trabaja con con Melo y estos otros perros este él está involucrado y en Alteres entonces somos como un colectivo de personas que estamos engranados y que, y que combinamos este, unimos fuerzas para poder sacar somos un sello chico pero este al parecer somos pocos pero bien organizados y todos juntos todos revueltos muy bien en ese sentido Twitter, Facebook página de la banda bueno, en este caso también del sello de Robots Rock sí, está la página oficial de Melovski que es www.cmelovski.com ahí podrán encontrar eh todas las redes sociales Twitter, Facebook My Facebook este SoundCloud eh el High Five y hasta el Prens este que ya pasó de moda pero lo vamos a a poner ahí y en Robots Rock es eh www.robotsionrock.com que ahí es donde van a poder descargar el listo de remise eh estará listo ya eh para la última semana de mayo la gente lo podrá descargar y eh podrán bajar todas las las cosas que les vamos a poner en esa en ese paquete que va a ser un puzzle digital un wallpaper de la banda y una una plantilla de promo de 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 robot rock donde si ustedes gustan imprimirlos para ser speakers o ponerlo en su pared o tirarlo a la basura nos da exactamente igual es una promo eh de guerrilla que estamos haciendo ¿no? para las bandas y para para de Melov muy bien eh también ya casi para despedir esta entrevista primeras tocadas después de este lanzamiento digital primeras tocadas ahorita estamos enfocados todo este mes de mayo en terminar el disco eh terminando el disco yo creo que ya para junio eh no sé exactamente en junio eh qué día pero ya estamos planeando hacer alguna tocada por ahí para anunciar ya este y hacer el manifesto de de la disquera y este y de Melovsky eh probablemente también vamos a hacer una especie de eh tocada alterna con Daphne abriéndole a Melovsky y eh se pueden meter a las redes sociales de de metiéndose a los sitios oficiales para checar la información de cómo van los lanzamientos este cómo van los releases este y más info y todo lo que podamos este hacer con esta disquera muy bien aparte ya se viene el verano 2011 y reoctubre exacto exacto entonces pues este ahora lo que queremos hacer con esta disquera es que sea un sello independiente que no tenemos como que toda la infraestructura que tiene un sello independiente pero tenemos nuestras formas como para empezar a promocionarlo una de estas puede ser el regalar este disco de remixes que que pues es como muy importante para nosotros porque fueron como los primeros remixes que hicimos para las bandas y el simple hecho de regalarlo se nos hace una opción como de de promoción de guerrilla donde obviamente las bandas estuvieron de acuerdo y todos en la disquera y también la banda como para para regalarlo y para que los fans de las bandas escuchen lo que es Melovsky la gente que le escuche que le guste y escuche Melovsky se escucha a las bandas y es como una forma de reciclo de promocion para ayudarnos todos contra todos perfecto pues muchas gracias y pronto sabremos más de ustedes en Rock 101 y en otros lados claro que sí un saludo a Rock 101 yo soy Dr. Pan y de Melovsky y parte del colectivo de Robot Rock gracias por el tiempo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.